Déjalo que te toque y recibe la bendición. La misericordia, la reconciliación, la comunión, la unidad, reclamamos la comunión, la paz, la reconciliación. Sus alas levantarán con una salida. Vamos con todo el deseo de nuestro corazón a derramar agua bendita, agua del cielo, donde antes se derramó sangre. Queremos que se derrame el agua de lo alto, que traiga consuelo, que traiga la paz y que traiga la concordia entre todos. Dice el Señor nuestra ciudad de Buenaventura y que entre todos queremos construir una ciudad, un puerto, una comunidad en paz y que la violencia cese y salga el odio, el rencor, la violencia y la muerte de Buenaventura para que viva la paz, sembremos esperanza y unidos construyamos la Buenaventura que Colombia necesita y que todos nosotros queremos. ¡Buenaventura! 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor los bendiga. Con estas actividades pretendemos sembrar esperanza en los corazones que han sido desolados, que han perdido la esperanza. Sabemos que Cristo nos da una nueva vida y con este signo de la bendición a nuestra ciudad queremos que se acabe la violencia, que podamos vivir en paz. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y les ayude.